Hola, hola familia, muy buenos días. Volando entre cuentos presenta N.O. No Un cuento de Alonso Núñez. Escuchémoslo. Conozco dos letras, la N y la O. Para ir a la escuela, las junto en un NO. Mamá ayer me dijo que es padre el lugar, que hay muchos amigos, que voy a estudiar. Mentiras son esas. Hoy no me levanto, pues sé que la escuela es cosa de espanto. Mamá, no te rías y presta atención. No son niñerías. No son N.O. Tal vez es un ogro mi nueva maestra. Con garras, mil ojos y varias cabezas. Antenas que captan secretos, murmullos y rayos dispara por codos y puños. No voy a la escuela. No voy. N.O. Tal vez hay montones de niños latosos. Y niñas con flores que ya saben todo. No voy a la escuela. No voy. N.O. Y mírala ahora. No son ni las siete. La cholla me explota. Me muero de fiebre. No voy a la escuela. No voy. N.O. Inútil es esto. Decir no y no. ¿Se habrán descompuesto la N y la O? ¿Acaso mis letras no entiende, mamá? ¿Será que me falta saber algo más? ¡Qué horror! Se aproxima un monstruo amarillo. Ya llega a la esquina entre humo y rugidos. ¿Qué pasa enseguida? ¡Devora a los niños! Ya estoy en la panza del monstruo dragón. En medio de caras rarísimas voy. La niña de trenzas que tiembla. ¿Es de frío? ¿Por qué tiene rojos los ojos un niño? Un flaco con hambre se come las uñas. La niña de rojo sus lentes rasguña. ¡Un par de gemelos que zombies parecen! Los dos están tiesos. Los dos están verdes. Por fin al destino llegamos. ¡Oh, no! Enorme es el patio en esta prisión. En filas formados nos ve el director. ¡A mí no me engaña! ¿Qué sigue? ¡Ya sé! Nos dan pico y pala. Nos atan del pie. Pues no. Caminamos en filas de tres. A un lado, contando, está una mujer. ¡Tormento total entrar al salón! Pues veo la señal. Es N y es O. Mochila en la espalda seis horas después. Regreso a la casa. ¡Mamá! ¡Ya llegué! Te cuento. En la escuela, ¿qué cosa pasó? Primero hay más letras, no solo N-O. Los números van del uno hasta el diez. ¿Y sabes, mamá? Es mom en inglés. Mi nueva maestra es buena y hermosa. Y no, como dije, con pinta monstruosa. La niña de al lado, Irene, no es fea. Y no es un pesado el niño correa. Mañana a la escuela quizá quiera ir. No digo que no. No digo que sí. Y colorín colorete, este divertido cuento se fue en un cohete. Fin. ¿Cómo les pareció este cuento? Esperamos que les haya gustado mucho. Recuerda dejar tus comentarios, darle like y suscribirte al canal. Mañana nos vemos con otro super cuento. ¡Chao, chao!